¡Los consejos de Igor y el Dr. Frankenstein! ¡Vale ya, Igor! Sí, mi doctor. Bien. El consejo de hoy está dedicado a todas esas personas que se apañan en su día a día con los números. ¡Uy! ¿Cuántos años tiene? ¡Uy! ¿Yo 78? ¿Y usted? ¡Ay, qué casualidad! ¿Yo también? ¿Cómo nací en 1937? ¡Tontadas! ¡Tontadas! Pero bueno, ¿a quién le interesa saber exactamente la edad que tiene? ¡Oh! ¿Y eso de adornarlo con una fecha exacta? ¡Por favor! Hombre, pues di, tengo un paquete de años o estoy en edad de crías malvas y lo quieres suavizar. Pero no intentes abrumarnos con tu pedantería numérica, estúpido absurdo. ¡Sabiendo de tomo y lobo! Una cuadrilla de estúpidos ignorantes que nos intentan abrumar con sus conocimientos numéricos. Por eso yo digo, no al 1, al 2 y al 3 ni a sus sucesivos números. ¡No al 1, al 2, al 3 y a los sucesivos números! Por favor, hay millones de expresiones en nuestro rico idioma que sustituyen confiabilidad y riqueza lingüística a los números. ¿No es así que pudito? El sistema ambiguo de cálculo del doctor Frank, este es my doctor. Sí, mi propio sistema amigo de cálculo, un estupendo sistema para cuantificar distancias, pero no solo distancias también, peso, masa, volumen, tiempo, lo que quieras. Pregúnteme, my doctor, cálculo sin número, cálculo sin número. Ahí voy. Atención a Igor, ¿dónde se encontrará un tren que sale de Huesca con otro que sale de Berlín si ambos van a toda Mecha? ¡En la quita puñeta! ¿Lo ven? ¡Impecable! Atento, ¿cuánto ha subido el paro? Un puñado. ¡Magnífico! Otra, ¿cuántos jugadores conforman la alineación de un equipo de curling? X. ¡Bravo! ¿Cuánto tarda en hervir una patata si el fuego está bajo? Un huevo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, Igor. My doctor. Vuelve a utilizar esa palabra grosera y volvemos a los números de manera inmediata. ¡No, vuelve a los números! ¡No, my doctor! Ni por todo lo del mundo vuelvo yo a ese estúpido y obsoleto cálculo numérico. Y el caso es que esa expresión que he utilizado es más que correcta. Pero claro, impropia para este horario televisivo. Bien, pues ya tenemos todo lo necesario para nuestro consejo de hoy. Ya lo ven, un embudo y una cantidad generosa de pastillas para dormir. Y el consejo de esta semana es... El consejo de esta semana es que no ingiráis sin ton ni son una cantidad X de pastillas para dormir. ¡Luca! ¡Eso es! Igor. ¿Sí, my doctor? Amórrate al embudo y trágate, yo qué sé, X pastillas para dormir. Sí, my doctor. ¿Qué es el consejo, my doctor? Vamos, Igor, vamos, pero eso es un acto bastante inocuo. Si proporciona un estado de paz sin igual, si Arevalo se zampa una cantidad alívitun antes de sus actos. ¿Tienes con él los bornes? ¡Y ahí lo tienes! Ah, si lo hace Arevalo. El hombre son muchas más... Lo son, lo son. Ya lo ven, amigos. Por mucho que les digan que es un acto bastante inocuo que proporciona un estado de paz sin igual, o que Arevalo se zampa una cantidad alívitun antes de sus actuaciones con él los bornes. Y ahí lo tienes. No ingiráis sin ton ni son una cantidad X de pastillas para dormir. Y hasta aquí nuestro consejo de esta semana. La semana que viene volveremos con más. Ha 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 ¡Gracias!